En una de estas guerras continuas, el comandante de la fuerza de Israel que se llama Yed Feth, combatiendo contra los jamonitas, pues es 11.24, acá él habla con el rey de los jamonitas y escuchan lo que le dice, la tierra de la cual tú, Elohim, e incluso dice el nombre que Moshe, que te entregó como posesión de lo que tienes, de la misma forma también nosotros tenemos todo lo que Yahvé, nuestro Elohim, nos ha entregado. Digamos, tu Elohim te dio todas esas tierras que tenés, perfecto, nuestro Elohim nos dio estas tierras y nosotros las ocupamos, y punto. Igual, no hay ninguna diferencia. No es que le dice, a mí me las dio Dios y vos te las dio un ídolo de piedra, aunque esto es lo que dice la teología, que existe un solo Dios y que todo lo demás son paganos idiotas de ídolos de piedra, hablaban de arcilla, y no. En cambio, los israelitas eran los únicos inteligentes, supuestamente, solamente que los israelitas dicen, tú Elohim que Moshe ha dado todas las tierras que tenés, y bueno, yo tengo que ocupar las que me dio mi Elohim, ya ve, punto, se acabó. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia, y está escrito acá, eh, no es ninguna traducción mía. Así que más claro que esto no puede haber. Así que por lo que la teología tiene que saltar todo esto, en su defecto, no hablar más de estos versículos, alguna vez nos mostraron esto, se lo enseñaron, es tratar de decir que en realidad cuando decían esto querían decir esto otro. Pero bueno, señores, lo hacemos eso incluso con Tex Wheeler, una historieta, leemos algo que dice ahí, lo cambiamos y hacemos decir que nosotros lo que queremos. Empezamos viendo primero lo que existe, de lo que está, y después, bueno, si uno quiere describir una interpretación, se le podrá. Pero no hay ninguna necesidad de interpretar. Todo está coherente aquí. Cuando, 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 cuando este señor, tenía una mujer de la familia de origen, ¿cuándo estos señores tenían que tomar esposa, volvían a las familias de origen? Ok. Abraham vuelve a la familia de origen a tomar su hermanastra, Sara, Isaac le asigna a una mujer de la familia, y Jacob, cuando debe tomar esposa, vuelve al mismo lugar. Y cuando él va ahí, el patriarca era este de acá, y de hecho, Jacob se casa con dos hijas, el Abán. Va al lugar y ve, y como estaba linda, pues bueno, si vos querés una hija, primero tienes que, entonces, Jacob tuvo que trabajar, y después de eso, cuando llegó el momento del matrimonio, como era una familia, como una de las hijas estaba linda, y la otra estaba fea, la primera noche, el Abán hizo entrar en el lecho de Jacob a la fea. Jacob se da cuenta el otro día y dice, pero bueno, ahora, no nada, si quieres la otra, tienes que seguir trabajando para mí. Él sigue trabajando hasta que en un determinado momento le traiga a las dos. Después él se va, y como se había pasado un tiempo y no se llevaban bien, cuando Jacob se va con las mujeres y con un montón de animales que había logrado obtener, el Abán entiende que Jacob la había estafado de nuevo, así que le empieza a seguir. Cuando se... Esto para que vean el amor que había dentro de la familia. Cuando se encuentran, logran, digámoslo así, no combatir. Logran hacer un pacto, digámoslo así, hacen un pacto y ponen un monolítico. Esto está en Génesis 31, 52. Y Labán le dice a Jacob, una de estas cosas serán testigos de que ninguno de los otros iremos contra el otro, este montón de piedra y estas piedras conmemorativas con malas intenciones. Esto lo erigí entre tú y yo. Es decir, juramos que ninguno de los dos va a atravesar la línea del otro con intenciones hostiles. Y escuche bien lo siguiente. Y el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor serán los jueces entre nosotros. Génesis 31, 53. Es decir, como garantes de este juramento. Yo que uno pertenecía a esta rama de la familia y el otro a esta otra rama de la familia. Digo, que el garante por parte de los Elohim de Abraham y el garante de esto era el Elohim de Nacor. Es decir, el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor son ellos dos los garantes de esas fronteras. Ahora bien, como se puede siquiera pensar que de este de acá juraba en nombre de Dios y este otro juraba con un montón de ídolos de piedra o de arcilla. Acá después obviamente quisieron y leo incluso en internet porque realmente yo me di cuenta que son capaces de invertirse en cualquier cosa. Entonces dice, esta rama de Abraham era monoteísta y en cambio estos otros eran monólatras. O que eran enoteístas. Porque usan un montón de, de cómo decirlo, definiciones muy complejas para esconder. La realidad que además está muy buena y es fascinante. Enoteístas quiere decir que adora un único Dios sin negar la existencia de otros. En cambio, monoteístas adora un único Dios negando a todos los demás. Y la monolatria acepta el existencia de todos pero se elige uno. Así que acá están todas esas grandes definiciones. Y en este caso hagamos el racionamiento simple. Si estos de acá de Abraham hablaban con Dios y estos de otros hablaban con las piedras o arcilla, estos de acá eran hermanos de este. Tenemos que decir entonces que un gemelo que era bruto y el otro era inteligente. Y según ustedes, ¿cuántos minutos le tomaban al hermano inteligente decirle al hermano bruto, disculpa, no te das cuenta que estás hablando con unas piedras. Venía acá un rato y te presento a mi Dios que es verdadero. Vinían lo de Yahvé, lo veían y hablaban con él y le daban de comer. Le preparaban estofado y cuando él llegaba cansado le preparaba también las cosas que porque pudiera descansar, lavarse los pies, secarse la tierra. Todo esto está escrito. ¿Cuánto le iba a tomar a Abraham decirle al hermano, ven, ven para acá que te muestro mi Dios que existe? Porque vos estás hablando con las piedras, un Dios que no existe. ¿Cuánto tiempo le hubiera tomado a él decirlo? En lugar de eso, estos dos siguieron una década, según la teología, el hermano inteligente evolucionando hasta llegar al monoteísmo y el hermano bruto que continúa hablando con las piedras. El juramento decía que este de acá juraba por Dios y este de acá juraba con un montón de piedras. Pero si se quiere empezar a pensar en algo como eso, es algo completamente sin sentido. Ambos eran reales. Eran dos hermanos, no dos pueblos distantes entre sí. Eran dos hermanos. Vean, solamente que mientras que Abraham fue llamado por un Elohim que les dio sal de la tierra de tus padres, que vamos a conquistar otros territorios, mientras de estos de acá que se quedaron en Mosopotamia, estos de acá servían a un Elohim que gobernaba en Mesopotamia y Abraham servían a un Elohim que la habían reclutado. ¡Punto! Pero todos tenían el mismo poder. Tanto es así que si tienen ganas de leer el comentario que hizo Rashi de Troyes, que es uno de los comentaristas más importantes de la historia, comentarista judío de la Biblia, vivió alrededor del año 1000. Él dice que acá de los dos claramente eran bandos que defendían cada uno, un lado de la frontera. Tanto es así que poco después de que se van, a la madrugada del día siguiente, Labán abrazó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y regresó a su casa. Mientras que Jacob prosiguió su camino, de pronto le salieron al paso unos malaquín de Dios, es decir, unos ángeles de los Elohim, es decir, portadores de órdenes, enviados de los Elohim. Jacob, escuchen bien, Albert los exclamó. Albert los exclamó, este es un campamento de Elohim, atención, este es el campamento, está escrito el campamento de Dios, obviamente. Pero yo lo leo haciendo esta sustitución, entonces hay un campamento de Elohim, que Dios se va de campamento, que sale con una carpa, pero atención, no termina ahí. Pero eso Dios es el lugar en nombre de Mahanaim. Mahanaim quiere decir, indica algo doble, o sea, dos campamentos en uno. Así que Jacob en este lugar vio a dos campamentos, y vio dos campamentos, y joder, estos son los campamentos de los Elohim. Se llama ese lugar, dos campamentos, y se va. Yo hice 15 meses en un entrenamiento militar de los Alpes con la OTAN y estas cosas, cuando estábamos de maniobras, estábamos en el campamento, aparecía gente, los malaquín nuestros, se les acercaban y les decían, váyanse, no se puede estar acá. Y eso es exactamente la misma escena que describen acá. Él llega y les dice, le salen al encuentro de los malaquín, y él dice, sonamos, es un campamento de los Elohim, vámonos. Está aquí, está claro, todo es coherente, no hay necesidad de inventar nada. Yo espero encontrarme con alguno para preguntarle algunas cosas. Tanto es así, donde estaba, a ver, acá es muy bueno. Dentro de un rato trataré de responder, ¿ok? Lo que pasa es que responder eso me demanda mucho esfuerzo. Así que había dos campamentos. Después sabemos que Jacob siempre tenía roces con Esaú por el tema de quién era el primogénito. Esta es la historia que conocemos todos, ¿no? Génesis 25-34, que eran gemelos. Entonces, como los gemelos nacen, hay que acordar que nacen después de que un Elohim visita a su madre. Nacen juntos, así que pueden, ya ves, dice siempre, Jacob es mi primogénito. Pero en la Biblia dice que Jacob nació en segundo lugar, porque el primero en salir fue Esaú. Pero cualquier ginecólogo les puede explicar que en un embarazo de gemelos, el que nace en segundo lugar es el que fue concebido primero, porque se ubica por la parte superior del útero y nace en segundo lugar. Así que el verdadero primogénito, por orden de concepción, es Jacob, y no Esaú. Y el que utiliza este discurso, la primogenitura de Jacob, evidentemente sabía todo eso. Entonces un Elohim hizo una intervención sobre la madre, concibió gemelos, así que el que nace en segundo lugar es el primogénito. Es decir, el que fue fecundado en primer lugar. Es un dato preciso. Así que el que hizo esto lo sabía muy bien, y por eso sabía que Jacob era el primogénito. Y después venía toda esta historia del plato de lenteja con él de Esaú, se da la primogenitura, y acá aparece otra cosa que es interesantísima. No sé si saben, pero la madre después ayuda a Jacob y a engañar a su padre Esaac. Como Esaú era peludo, entonces cuando le tiene que dar la bendición para la primogenitura, le pone un poncho peludo a Jacob, porque el padre ya estaba viejo y ciego y no podía verlo, tocaba, le siente el peludo y cree que es Esaú. Así que le da la bendición al primogénito. Tiene que saber que en la Biblia la concepción bendición significa siempre transferencia de bienes, porque nosotros estamos habituados a pensar que la bendición es uno hace bueno, ok, me bendijo, me voy tranquilo, algo etéreo. Cuando leen los pasajes, van a leer algo precioso. Cuando Esaú llega para recibir esa bendición, Isaú le dice, no, pero yo ya le di todo. Y Esaú le responde, pero no hay ni un poco para mí, Génesis 27, 36. Entonces, usted imagínese, una bendición que se acaba. Mañana, el domingo por la mañana, vayan a misa, lleguen tarde y díganle al sacerdote, me da la bendición y que el sacerdote les diga, no, se la di a todos los fieles, ya no me queda más. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Pero no es una estupidez para ser rey a la gente, es la verdad. Porque dar la bendición no es etéreo, porque todo se centra en el primogénito y los otros no contaban para nada. Cuando él y Isaú le dicen, yo le di todo a Jacob, quiere decir que todos los bienes materiales, terreno, animales, esclavos y ya le habían dado, entregados a Jacob. Para vos no hay nada. Porque de eso se trataba la verajá, la bendición, en el mundo judío, la transferencia de bienes materiales. Esa es la bendición. Porque Esaú dice, ¿por qué no me quedó nada para mí? Y el padre le dice, no, yo le entregué todo, no quedó nada. Y claro, es decir, no es que hablar así porque fueran idiotas. Ya que se la di todo a él, para vos no queda nada, ni siquiera una abeja, ya todo le pertenece a él.